Mira lo que dice la noticia, Maduro pide ayuda al Papa Francisco para que Trump no invada Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches Azabache, ¿cómo estás? Hola mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Jesús, por favor permíteme antes que nada darle un abrazo de solidaridad a toda Valencia, a nuestros hermanos de Valencia, de verdad toda la fuerza, toda la energía para que todo esto pase lo más rápido posible y mucha fuerza para las familias que han perdido sus seres queridos. Pues muchísimas gracias Azabache. Azabache, ¿crees que va a cambiar la situación en Venezuela con la llegada de Donald Trump? De hecho Donald Trump, tú dijiste aquí que dijo, ya quería en su momento hacer una intervención militar en Venezuela que la oposición no la dejó y ahora abiertamente ha dicho que si hay que hacer una intervención militar la va a hacer y Maduro pide ayuda directamente al Papa Comunista para que intervenga y esto no suceda. Cuéntanos. Quiero comentarte varias cosas. Primero, pedir la ayuda del Papa pertenecen los dos al mismo sistema. Los dos son comunistas que permiten esa alianza del eje del mal. Lamentablemente el Papa que tenemos hoy y hablo con todo el corazón. Yo soy católica, a mí me bautizaron, pero ese señor no me representa. Ni siquiera ha dicho algo de las víctimas torturados, los niños torturados en Venezuela, ni la gente torturada con discapacidades. Imagínate que esto es como parte del problema y no de la solución. Si el Papa se pronuncia a favor de Maduro es para oxigenarlo nada más, para llamar al diálogo, a la paz y darle más largas al asunto. Otra cosa muy importante que me parece que es bueno que sepamos, que Maduro se pronuncia para que el Papa le diga a Trump que no intervenga. ¿Por qué no se lo dice al régimen cubano, a China, a Rusia, a Irán, a Esbolal, a las Farc, el ELN, jamás y todo el narcotráfico, el terrorismo que hacen vida dentro de nuestro país? O sea, Venezuela se ha convertido en el epicentro del crimen organizado a nivel global. Otra cosa que dice ese artículo, Maduro se mide con Trump como si fuesen homólogos. ¿Perdón? ¿Homólogos de qué? Este señor es un usurpador de un cargo y no de hoy, desde hace muchísimos años. De hecho, tuvimos una presidencia interina. Este señor no es presidente. Maduro no es presidente. Así que ese manejo que tiene es una cuestión de batalla comunicacional que hay que desmontar, pero lo más rápido posible. Y el otro punto que trataste muy bien, Jesús, es el factor determinante de la oposición. Nosotros en 25 años, los ciudadanos como yo, hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía que han hecho lobby en los diferentes países para decirle a Trump, precisamente, no se metan, nosotros podemos solos. Y aquí estamos. Todo va a depender, Jesús, de lo que haga la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González. Aquí los ciudadanos estamos muy vigilantes, por lo menos personas como yo no confiamos y no ponemos las manos en ningún, ni por ningún político venezolano. Y vamos a ver cómo será el mensaje de María Corina hacia Donald Trump, porque Trump está dispuesto, pero Trump no confía en la oposición venezolana. Aquí hay que ganarse la confianza y hay que hacer las cosas correctas para que haya una intervención, pero integral, no solamente militar, tecnológica, todo lo que se tenga que hacer para liberar al país y, por supuesto, no solamente por los venezolanos, sino por la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo. Azabache, si esto se produjera, esa intervención puede ser una intervención financiera en el sentido de que haya sanciones de verdad a los oligarcas chavistas a nivel mundial. Sabemos que los dos únicos países que pueden hacerlo esto es Estados Unidos e Israel. que obligue a Europa verdaderamente a parar los pies a Maduro. Puede ser también una intervención humanitaria, como dijo aquí Carlos Molina. Claro, hay muchas opciones. O puede ser, como se decía en un principio Eric Prine, un ataque quirúrgico, o como se ha hecho, por ejemplo, Israel contra los terroristas de Hezbollah y Hamas. ¿Por qué apuestas tú? Mira, yo apuesto por una cuestión integral y te voy a explicar por qué. Aquí hay un problema comunicacional que la oposición se ha encargado de vender, que el problema es solo Maduro. Maduro es la punta del iceberg. Maduro se puede quebrar y la organización criminal se acomoda y sigue ahí. Y esto es muy peligroso porque corremos la pesadilla, que salga el tirano y se quede la tiranía adentro. Entonces, esto tiene que ser integral, esto tiene que ser sanciones, esto tiene que ser junto con lo militar, junto con lo tecnológico. Aquí hay que extirpar un régimen criminal de raíz que está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Y no olvidemos que hay un lado del mundo que los apoya. El mundo está dividido en dos, en un eje del mal, que les digo yo, y la gente que ama la libertad y la democracia. Esto tiene que ser una cosa integral según mi punto de vista, Jesús. Pues, querida Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo y todo el mundo ya sabe que solo te puedes ir aquí del Mundo al Rojo si nos recuerdas tu mítico grito de guerra. Por supuesto, claro que sí, les mando un beso de corazón a corazón y recuerden siempre, la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en arroba Zabache online, por ahí los espero, en todas mis redes sociales y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache, un fuerte, fuerte abrazo.